Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? Saludándole con muchísimo gusto, 12 horas del día, momento exacto de iniciar Espacio Ciudadano. Viernes Negro, dicen algunos, Donald Trump ha tomado ya posesión como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Reacciones en todo el mundo precisamente por esta posición que ha asumido este hombre considerado hoy por hoy el más poderoso de este planeta. Donald Trump se convierte en el presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, hay que recordar este discurso que ha tenido durante su campaña y que parece ser lo va a aplicar esta política anti-inmigrante. ¿Qué es lo que va a pasar con los mexicanos? Pero sobre todo con los oaxaqueños que están trabajando, que están viviendo en Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que les espera ahora que este hombre asume la presidencia de este país? Estamos preparados para recibir a tanta gente que podría ser deportada, que podría ser regresada a cada uno de sus estados. En Oaxaca hay una situación muy particular. Hay que recordar que la Mixteca es la región de esta entidad con mayor mano de obra expulsora. Y bueno, mientras esto sucede, también esperamos que con la llegada de Donald Trump ya a la presidencia de los Estados Unidos, pues el peso logre cierta estabilidad. Vaya situación desventajosa en la que se encuentra al lado del dólar. Este sigue subiendo prácticamente a diario. Bueno, y el día de hoy nos despertamos con la noticia auditorio de que Joaquín, el Chapo Guzmán, pues fue extraditado a los Estados Unidos. Algunos ven en esto como un mensaje del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos, prácticamente un obsequio para Donald Trump. No se había hecho esta extradición durante el periodo de gobierno del señor Obama. Y bueno, ahora que Donald Trump asume precisamente la presidencia, pues se extraditan a este narcotraficante líder del cártel de Sinaloa. También, auditorio, asuntos que están en la agenda nacional, pues es precisamente este tema del recorte presupuestal de políticas de austeridad. Ya lo escuchamos de parte del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, nueve puntos en específico para evitar el gasto excesivo en funcionarios públicos. El gobierno del estado ha dicho que también lo van a hacer. Ayer, los representantes del Movimiento Regeneración Nacional Morena hacían un anuncio y pedían precisamente al gobernador del estado aplicar medidas de austeridad. Sin embargo, mire, le voy a compartir un dato. Hoy nos enteramos de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana asigna 131 millones de pesos a partidos políticos. Estos 131 millones de pesos van a ser gastados nada más en este año 2017. El PRI, Morena, el PRD, el Partido del Trabajo, el PAN y el Partido Unidad Popular pues son los que van a recibir estos 131 millones de pesos. Y en este contexto, ¿sabe qué? Que el Partido Acción Nacional pues está pidiendo una ampliación del presupuesto porque hay que recordar que tienen un adeudo de 11 millones de pesos por concepto de multas, de sanciones durante el proceso electoral pasado. Así, mientras unos hablan de austeridad, a los partidos políticos les asignan 131 millones de pesos. Esto, Auditorio, es Espacio Ciudadano y transmitimos en la señal 152DI, si les recuerdo la línea directa, 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Hoy me da muchísimo gusto presentarle a nuestros invitados del día de hoy, compañeros periodistas, compañeros a los que yo siempre he calificado como caballitos de batalla, estos hombres que están en la calle viviendo y llevando precisamente la noticia hasta la comunidad donde usted se encuentra, a través de medios escritos, pero también a través de las redes sociales que se han vuelto un instrumento importantísimo para los medios de comunicación. Hoy vamos a estar hablando de varios temas. Hay una exposición que ellos inauguraron el viernes pasado, el viernes pasado, ¿verdad? Sí. Hace una semana, que tiene que ver mucho con este asunto de Nochistlán. Usted recordará que el 19 de junio hubo un fallido operativo por parte de la Policía Federal en esta población y, bueno, pues esto dejó no solamente la pérdida de vidas humanas, sino también lesiones a muchas personas y una situación de inestabilidad en el estado de Oaxaca. Le presento a nuestros invitados, Saíd Hernández, periodista, a quien saludo con muchísimo gusto. Saíd, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Maradona, por tu invitación. Muchas gracias por este espacio que nos brindan y un gusto saludar a todo el auditorio de MVM Televisión. Vamos a hablar de la exposición fotográfica que tienen, vamos a hablar de agresiones a periodistas, vamos a hablar de esta ley de protección a periodistas, que por cierto está por ahí pendiente. No sabemos si los diputados le han puesto atención a esta propuesta que ustedes han hecho llegar y hay mucho de qué platicar, Saíd. También saludo con gusto y le presento a Rafael Hernández, periodista, ellos son directores, director de la revista Tucán. Sí, el periódico, bueno, es Tucán. A sus órdenes, Juan Antonio, muchas gracias por esta invitación, nos sentimos honrados. De antemano, gracias a tu auditorio, a todo el equipo que está contigo aquí en MVM. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos este día. Ya antes de entrar de lleno al programa, Saíd, Rafael, quiero hacer alusión a acontecimientos registrados hace algunos días en el norte del país, en Monterrey en concreto. Este niño de 12, 13 años que ingresa un arma de fuego a la escuela, agrede a su profesora, a sus compañeros. Este hecho de alguna manera también impacta al estado de Oaxaca porque en algún tiempo se estuvieron aplicando medidas de seguridad en cuanto a la revisión de los objetos que ingresaban alumnos a las instituciones educativas y veíamos incluso en la información que nos daban autoridades policíacas cómo había niños con armas blancas, había niños con droga. ¿Es necesario volver a aplicar este tipo de revisiones, este tipo de medidas de seguridad en escuelas a propósito de estos acontecimientos registrados en Monterrey? Digo, no debemos esperar que tengamos un evento de esta naturaleza en Oaxaca. La prevención, siempre lo hemos dicho, es lo más importante. Como medios de comunicación, como reporteros, ¿cómo ven ustedes este tema, Rafael? Bueno, de andermando es un asunto muy delicado, sumamente delicado, porque detrás de una institución privada donde hay mucha seguridad, los operativos mochila y todas esas cuestiones, desde un principio, desde que ingresa el alumno, deben aplicarse todos estos reglamentos que tiene una institución. Pero también vemos la pérdida de valores humanos, ¿no? Es decir, yo creo que desde la cuna, ahora los padres no ponen un poco de atención en los hijos, se ha alterado prácticamente la vida social de las personas, de los adolescentes, de los niños, de los adultos inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de los operativos que se deben de llevar a cabo en cada institución, se debe de trabajar también, porque es un asunto, pues ahora sí, netamente también, inclusive desde las religiones, ¿no? Que deben de inculcar, porque son parte también de este proceso. Yo creo que no debe de ocurrir esto. Ojalá sea el primero y el último caso que se haya registrado en México. En Oaxaca, hablemos de la entidad, pues en las comunidades la orografía de nuestro Estado es completamente diferente, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que el gobierno debe poner un poco de atención más en ese renglón, en la cuestión educativa, y trabajar en otros programas, precisamente desde las bases, para que esas nuevas generaciones ya vengan con otras ideas, ¿no? Claro. Es cierto que tenemos que trabajar todos los sectores, no es un asunto que le compete únicamente a la policía, nos corresponde a nosotros como padres de familia, a los profesores incluso, pero también, como tú lo comentas, a estos grupos religiosos, a todo el mundo nos corresponde trabajar en estos temas ahí. Sí. Como tú lo mencionabas, es un tema que impacta, pero es una realidad que estamos viendo en el país. La violencia ya no tiene edad, no tiene religión, no tiene... Hay mucha violencia en las calles, como siempre lo hemos platicado. Los valores son muy importantes, como se mencionaban, y creo que se debe poner ya atención. ¿Qué ocurre? Si esto continúa, podríamos hablar ya de casos como Estados Unidos, que lo ven como una cuestión normal, ¿no? Pero puede llegar al país, y el país, yo creo que no merece esto, y sobre todo en los jóvenes, porque ver las imágenes, pues, es un joven que ya tenía, pues, es el hecho, ¿no? Ya lo había maquinado, como dicen, y lo ejecuta. Una verdadera locura, Zahid. Sí, sí. Rafael. Bueno, dejemos este tema a un lado, y vamos a centrarnos en la exposición fotográfica inaugurada hace algunos días en el barrio de Jalatlaco, Zahid, el tema Nochistlán. ¿Por qué llevar este tema a la ciudadanía a través de imágenes, fotografías, captadas por ambos en estos acontecimientos registrados durante el operativo de la Policía Federal? Así es. El día viernes pasado se inauguró en la cortiduria la exposición, la batalla de Hacienda Blanca. Toca el tema de lo que ocurrió después de los violentos hechos en la carretera Nochistlán, avanza el operativo Hacienda Blanca, pero en Hacienda Blanca se registra un enfrentamiento aún peor, donde hubo, pues, mucha violencia, mucho daño material, hubo, pues, una cuestión de batalla, como su nombre lo indica. Nosotros tomamos esa decisión en el marco del 20 aniversario de Tucán para poder hacer esta exposición fotográfica que consta de 26 fotografías a gran formato. Estas fotografías se imprimieron en Veracruz y, por supuesto, muestra lo que se vivió realmente ese día en el desalojo. Hay escenas de heridos, hay escenas del enfrentamiento que fue de más de 5 kilómetros, hay escenas de los daños y, pues, ese es el tema de nosotros. Nosotros, como comentábamos, el día de la inauguración a las personas que acudieron, que nuestra intención no es provocar, no es incitar nuevamente a que lo vean o tratar de idolatrar alguna acción de estas, sino, por el contrario, nosotros nos dedicamos a informar y nuestro objetivo es que la sociedad oaxaqueña en todos sus sectores, tanto político como social y gremiales, etc., pues, vea lo que se puede ocasionar, el grado de violencia que se puede generar si no se atiende, pues, un tema que a lo mejor se pudo haber o se puede resolver en otras instancias, que no sea la violenta. Ese es nuestro objetivo. Te comento que la exposición también por el tema, que es un tema, pues, delicado también, fuimos también, pues, también evitados, no pudimos tener un lugar o un espacio de los que se llaman culturales precisamente por el tema, ¿no? Nos explicaban, pues, directores de centros culturales y de espacios culturales en el centro histórico que tenían que checar este material para poder ellos calificarlo y después, una vez calificado, si se podía exponer o no. Pero independientemente de ello, nos decían que si de ser aprobada nuestra solicitud, pues, teníamos el derecho a exponer, pero hasta el 2018, ¿no? Entonces, es triste también lo que sucede con nosotros en el tema cultural porque también manifestamos, pues, que los espacios, pues, ya se han privatizado. Entonces, esto, nosotros que lo vimos, pues, ahora sí que en carne propia, como también lo comentaban, pues, distintos personajes, distintos, este, artistas oaxaqueños que no tienen un espacio cultural, Permíteme hacer una pequeña pausa, Zahid, continuamos contigo. Solamente, auditorio, le recuerdo que el buen gusto Dovel lo invita para que usted adquiera todos los accesorios y la ropa que va a utilizar en estos eventos especiales. Tiene todo en equipos de novia, 15 años, primera comunión y bautizos. Vamos y regresamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!